Tengo un amigo que se llama Jesús Él me comprende Cuando estoy tan triste, cuando estoy tan solo Él está conmigo Tengo un amigo que se llama Jesús Siempre me ayuda En la tempestad, en la adversidad Siempre me sustenta Él me acompaña si estoy solo Él me abraza si estoy llorando Él me consuela y me alimenta Con su palabra Cuando he caído me levanta Y mis heridas se la sanan Y si tengo frío Él es mi abrigo Yo puedo sentirlo Es Jesús Mi mejor amigo Es quien perdona toda iniquidad El que sana dolencias El que rescata Del hoyo tu vida Te corona de favor Y misericordia Él me acompaña si estoy solo Él me abraza si estoy llorando Él me consuela Él me consuela Y me alimenta Con su palabra Cuando he caído me levanta Y mis heridas se la sanan Y si tengo frío Él es mi abrigo Yo puedo sentirlo Es Jesús Mi mejor amigo Él es mi abrigo ualidad Yenz Cho que el cielo es que el cielo es que el cielo Este evangelio es lo que se Sin Gracias.